Es hora de un nuevo unboxing. Como fanático de la cerveza, bueno, este título me llamó mucho la atención. Heaven and Ale. Este juego fue nominado para el Kernerspiel del 2017. Y esta edición en particular es la publicada por Maskeoka en español y portugués. De ellos ya hicimos el unboxing de Concordia. Me gustaron mucho los componentes de ese juego. Entonces, bueno, me decidí por comprar esta versión que de hecho conseguimos en Bunkraken. Entonces, sin más, vamos a abrir la caja. La cerveza se clasifica en dos categorías. Apes y Lagers. Lo que distingue estos dos tipos de cerveza es la levadura que utiliza. Las A's fermentan a una temperatura entre 16 y 20 grados. Mientras que las Lagers fermentan a unos 4 o 7 grados. Ok, juego diseñado por Michael Kiesling y Andreas Schmidt. Está muy bonita la portada. Me gusta este tipo de ilustración. Como que imita estas vitrales medievales con varias escenas de la vida monástica y lo que hacían para hacer cerveza. Por aquí atrás tenemos en español y portugués. Un juego de 2 a 4 jugadores de 60 a 90 minutos. Vamos a ver qué hay adentro. Ok. Hay un tablero central. Seguido del manual en castellano. En el manual son solo 4 hojas. Luego tenemos Punch Cards. Aquí tenemos los diferentes monjes. Son fáciles de desprender. Barrilitos. Monedas. Y estos edificios. Aquí tenemos el manual en portugués. Realmente el juego es independiente al idioma. Lo único que está en otros idiomas es el manual en español y portugués. Todos los demás componentes. Bueno, no se necesita ningún texto. Están muy fáciles de desprender las piezas. Ya se están saliendo solitas. Aquí tenemos cebada. Cotitas de agua. Lúpulos. Barriles o madera. Y no tengo idea que sea esto. En 1516 en Bavaria se creó la ley de la pureza de la cerveza, cuyo nombre en animal no trataré de pronunciar. Esta ley estipula que la cerveza tiene que estar hecha de tres ingredientes. Agua, cebada y lúpulo. Curiosamente no se menciona la levadura. Tenemos más edificios. Y más barrilitos. Ok. Tenemos los tableros de los jugadores. Cada uno tiene la ilustración y el color del diferente jugador. Está muy delgadito. Es realmente una cartulina gruesa. Me hubiera gustado que fuera un cartón más grueso. Pero bueno, el acabado es mate, bonito. Con la ilustración muy bonita atrás. Vamos a ver las piezas. Todos estos tokens morados. Y las fichas de los jugadores. Con un monjecito. Y su cervecita. Marcadores que se usan para diferentes recursos en el juego. Y pues eso es todo. Ah, nos queda este mazo. Vamos a verlo. Ok, de este lado tenemos. Dinero. De 10. Y 5. Y luego tenemos. Todas. Estas otras cartas. También de. Para cada jugador. Estas son las del jugador azul. De hecho es. Casi tan grueso. Si no es que es del mismo grueso. Estas cartas. Que los tableros. Y pues bueno. Unas bolsitas. Estos son todos los componentes del juego. Vamos a ver. Un poco las reglas. Y acomodar las piezas. Para ver de qué va este juego. Antes de que se estandarizara el uso del lúpulo. Se utilizaban los grits. Frutos. Y hierbas aromáticas. Que era lo que le daba el amargor a la cerveza. En Heaven and Nail. Acabas de llegar a un monasterio. Y quieres hacer la mejor cerveza posible. Vas a mandar a tu prior. A una de las fichas. Pueden ser de recursos. Y entonces puedes recibir cebada. Agua. Lúpulo. O levadura. Que es esto blanco. Y en ese caso. Vas a colocarlo. En tu tablero. Una vez que hayas completado. Todo. Tu. Espacio de cobertizo. Entonces ahora sí. Construyes tu edificio. Ya que se completó. ¿Qué otras fichas hay en el tablero central? Son otras diferentes acciones. Estas moradas. Son de puntuación. Y esto es lo interesante. Porque los jugadores. Van a estar compitiendo. Para tomar las fichas de puntuación. Que las puedes. Poner. En diferentes partes. Puedes ponerlos. En tus espacios de fertilidad. Incluso también. Puedes puntuar. Los monjes. Estos monjes. También se colocan. En el tablero. Y no te van a dar puntos. Al activar todos los recursos. Sino. Te van a dar puntos. Al momento de que agarras. El objetivo. De monjas. Entonces tienes estas dos maneras. En que puedes hacer puntos. Además de los objetivos. Mientras tanto. Tu maestro cervecero. Va a ir avanzando. Para obtener más recompensas. Todas las ilustraciones. Del juego. Están muy bonitas. Todos los monjecitos. Están muy simpáticos. Las semillitas. Todo está muy bonito. Muy colorido. A pesar de que parece. Piedra y madera. Se ve muy atractivo. Me gustó mucho. Todos los componentes. Si me hubiera gustado. Que los tableros. Estuvieran un poquito. Más gruesos. Pero de todos modos. Están muy bien. Las cartas. Están bastante gruesas. También. No queda más. Que probarlo. Para ver. Qué tal. Es este juego. Heaven and A. Si tienen comentarios. Por favor. Déjenlos en la parte de abajo. No olviden suscribirse. Y seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. richo. Pero. ¡Una vez se Havela! ami a sus. Gracias.